Que viva mi presidente, el general Ulises Heró. Gracias, mi general. En verdad, ¿qué te trae por aquí, Saturio Vicioso? Vengo a felicitarlo, mi general. Ajá. ¿Hoy por qué? Por haber hecho preso a ese charlatán de Generoso de Marchena. ¡Mentiroso! A mí me habían contado que Eugenio Generoso de Marchena es una especie de ídolo para ti. No, 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 mi general. ¿Cómo se le ocurre a usted decir una cosa así? Además, a mí me contaron que tú has estado arreando para él políticamente hablando. Perdóname, mi general. Eso no es verdad. El único hombre que yo he seguido en esta tierra se llama el general Ulises Heró. ¡Mentira, Lambón! Dicen las malas lenguas que tú y él andan de paños y manteles. ¿Usted quiere ver quién soy yo, general? Pruébeme. Pruébeme. Deme un revólver, que yo lo mato. ¡Mentiroso! ¡Qué coincidencia! Precisamente por aquí tengo yo un revólver que tenía pensado dártelo para que tú mates a Eugenio Generoso de Marchena. Tómalo. Mátalo. ¡Mentiroso! General, ¿y cuándo usted quiere que yo lo mate? Hoy, mi general. Mire, general, ¿y usted no cree que hoy es un día muy peligroso para algo como eso? ¿Hoy por qué? Es que hoy es martes 13, general. ¡Charlatán! Pues, entonces, mátalo. Ahora. Mire, mi general, yo quiero contarle a usted por qué yo estaba siguiendo los pasos de Generoso de Marchena. Sí, yo lo hice, general, para ver en qué era que él andaba. Y me alegra muchísimo que usted haya hecho lo que usted hizo con él. Muchachos, enseñémele a Vicioso el camino hacia el calabozo donde se encuentra preso Eugenio Generoso de Marchena en la fortaleza Osama. ¡Vamos! Sí, sí. ¡Vamos! No se te olvidar. No se te olvidar. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos!